... Soy velocista, especializado en 100 y 200 metros... ...también en el relevo 4 por 100 metros con el equipo francés... ...practico este deporte desde 2005, empecé a los 15 años... ...triple campeón de Europa en 2010, medalla mundial en 2011 en 200 metros... ...campeón de Europa en 2012, medalla olímpica en 4 por 100... ...también en 2012, medalla olímpica en Río en 2016 en 200 metros... ...así que los días de entrenamiento son... ...todos diferentes entre sí... ...pero para hablar realmente del día en general... ...por la mañana... ...o bien hago fisioterapia con mi equipo y luego entreno por la tarde... ...o a veces estiro por la mañana y luego, bueno, como he dicho, entreno... ...y depende del día... ...a veces es una sesión de sprint... ...a veces es un entrenamiento de fuerza aeróbica... ...a veces son sprints largos o preparación general... ...así que es que eliges algo diferente dependiendo del día... ...yo como soy un atleta profesional de alto nivel con su agenda... ...tengo acceso a mis instalaciones dedicadas... ...tengo acceso a la pista, a la sala de pesas... ...así que puedo entrenar con normalidad... ...no era así en el primer confinamiento... ...en el que, bueno, no se nos permitía hacer nada... ...así que tuvimos que adaptarnos mucho para no perder demasiado... ...para mantener al menos la forma y la condición física... ...para poder aspirar a hacer una temporada... ...después del verano que se avecinaba, pero... ...pero ahora entreno con normalidad... ...y no tengo más problemas para poder preparar los Juegos Olímpicos... ...que se avecinan... ...es cierto que es un objetivo que ha estado allí desde hace unos años... ...después de volver de los Juegos, los Juegos de Río 2016... ...tengo el objetivo de repetir la hazaña... ...de volver a subir al podio y nos entrenamos para ello... ...para alcanzar el pico de forma en el momento adecuado... ...que es en el momento de los Juegos... ...por lo que estamos pasando por las diferentes etapas... ...por supuesto a través de muchas competiciones... ...tratamos de clasificarnos cumpliendo los criterios... ...de la Federación Francesa y... ...y luego, bueno, para estar preparado para el evento... ...luego mentalmente, desde 2016... ...también trabajo con un psicólogo deportivo... ...para que me ayude también a prepararme desde ese punto de vista... ...para poder optimizar el rendimiento. ...es un poco triste, por supuesto... ...porque cada vez que he participado en un campeonato... ...ya fuera el europeo, los Juegos Olímpicos o el Mundial... ...siempre había algunos espectadores franceses... ...es triste no tener espectadores franceses... ...que se desplacen para apoyar a la selección francesa... ...es un poco triste y luego, bueno, ya veremos qué pasa... ...pero no será el mismo ambiente... ...siempre sentiremos que falta algo, eso es seguro... ...nosotros como franceses los extrañaremos... ...ese apoyo, ya sabes, en las... ...en las gradas para animarnos... ...pero después de todo nos prepararemos en estas condiciones... ...nos enfrentaremos y haremos todo lo posible... ...para traer el mayor número de medallas posible... ...y para devolver las medallas justo a los franceses... ...que no harán el viaje. Hago tres sesiones a la semana... ...y sobre todo por la mañana... ...para recuperarme de la sesión del día anterior... ...y para prepararme a la sesión que viene por la tarde... ...creo que es una parte indispensable... ...para el atleta de alto nivel... ...y el atleta de muy alto nivel... ...y es algo que realmente necesitamos... ...y es casi una parte integral de la preparación del atleta... ...para ir a por el rendimiento... ...y lograr ese tipo de objetivos... ...en los grandes campeonatos. Llevo unos tres años utilizando el equipo Indiva... ...para ayudarme a recuperar... ...y también para optimizar el proceso de curación... ...después de una lesión. Usamos Indiva casi todo el tiempo como he dicho... ...cuando no tengo una lesión... ...lo uso para la recuperación... ...para optimizar la sesión de recuperación... ...y luego también con una lesión... ...ayuda a optimizar la circulación... ...y la curación de la lesión... ...así que lo uso casi siempre... ...que vengo a la consulta del fisioterapeuta. Lo conocí con el equipo de atletismo francés... ...durante los cursos de formación... ...y es cierto que es un dispositivo... ...que me fue muy útil durante el curso de formación... ...y que no conocí al principio... ...pero fue enormemente útil... ...y por eso quería un aparato de fisioterapia... ...y un aparato así... ...porque sabía que me aportaría... ...y es una verdadera ventaja en mi recuperación... ...en mi trabajo con el fisioterapeuta... ...y por eso hoy Indiva está... ...es un producto que es una ventaja real... ...y tal vez en este momento... ...que yo sepa... ...es uno de los mejores... ...uno de los mejores dispositivos... ...para los atletas. Sí, eso... ...tuve algunas pequeñas caídas... ...me llevó un tiempo salir de esa lesión y... ...y fue más rápido de lo que podía imaginar... ...para mí Indiva realmente... ...te permite reducir el tiempo en tu programa de entrenamiento... ...debido a una lesión... ...creo que tardé unas semanas, no más... ...en poder retomar el programa y empezar a esprintar... ...para mí los beneficios de Indiva... ...para los atletas de alto nivel son... ...en primer lugar... ...optimizar la recuperación... ...optimizar la curación de las lesiones... ...y por supuesto... ...realmente ayuda a que las fibras se regeneren más... ...más rápido y sobre todo más eficaz... ...para prevenir la recurrencia de la lesión... ...pero también es algo que es realmente agradable... ...cuando se utiliza Indiva... ...es algo que es realmente agradable de sentir... ...y realmente te permite estar más relajado y percibirlo. Tengo formación en diferentes áreas... ...apenas salí de la escuela... ...hice unas prácticas en el INSEP de París... ...lo que me permitió descubrir el mundo del deporte de alto nivel... ...y luego seguí con la formación en fisioterapia deportiva... ...con la relacionada con el cuidado del corredor... ...lo que me permite hoy en día atender a varios atletas... ...pero también tener pacientes, digamos, más del día a día... ...que vienen principalmente para la rehabilitación activa... ...así que tratamos a muchos atletas de atletismo... ...también tenemos corredores, entrenadores, remadores... ...jugadores de rugby, de fútbol... ...tenemos una gran variedad de deportes con muchos clubes en la ciudad... ...lo que nos permite tener atletas de diferentes disciplinas... ...en general las tendinopatías son las más comunes... ...y luego las lesiones musculares... ...ya sean desgarros o contracturas... ...dependiendo de la etapa en la que se encuentre el deportista... ...nuestro trabajo como fisioterapeutas... ...es simplemente poner a los deportistas... ...en las mejores condiciones de rendimiento... ...sea cual sea su disciplina... ...y para mí la fisioterapia es una ventaja... ...a lo que podemos ofrecer con nuestras manos... ...para poder ponerlos en esas condiciones... ...y sobre todo en el momento en que más lo necesitan... ...así que sí, permite aumentar el rendimiento del deportista. Empecé a utilizarlo gracias a Christophe Lemaitre... ...y a la colaboración con SPIE Global Consulting... ...que nos permitió probar esta pequeña joya... ...de la que hoy no puedo prescindir... ...ya lo estamos utilizando en un panel muy diverso de pacientes... ...tanto deportistas como personas con afecciones reumáticas... ...sobre todo por la rapidez con que mejoran los síntomas... ...ya sea la reducción del dolor... ...o la aceleración de la curación... ...cuando hay lesiones... ...fracturas o patologías de este tipo. Lo que es interesante con los diferentes atletas que vemos es que... ...a menudo tienen vías de atención muy variadas... ...son tratados por terapeutas tanto en el entrenamiento... ...pero también en su lugar de estudio... ...o en el lugar de la competición... ...y así prueban un montón de prácticas de atención diferentes... ...y veo que cuando vienen a la clínica... ...si usamos la terapia Indiva... ...me piden esta misma terapia porque la encuentran muy cómoda... ...y según ellos en comparación con todo lo que ven... ...la encuentran mucho más eficiente que otras máquinas que han probado... ...así que de los que vienen... ...la gran mayoría me pide que haga la Tecarterapia de Indiva... ...en un periodo de entrenamiento diario... ...tratamos zonas de lesión bastante pequeñas... ...es decir, el deportista viene... ...nos cuenta cómo ha ido la semana o el día anterior... ...o los últimos entrenamientos... ...y según sus sensaciones... ...nos dirigiremos a ciertas zonas... ...que siente un poco fatigadas... ...para volver a estar en condiciones de entrenar... ...y entonces tendremos una práctica mucho más dirigida... ...en general durante el periodo de competición... ...en cambio, el deportista está en buenas condiciones físicas... ...todo va bien en general... ...por lo que seremos mucho más globales en su cuidado... ...con tratamientos que le permitan seguir compitiendo... ...con un nivel de rendimiento... ...para que se mantenga en su máximo a largo plazo. ...lo uso casi en cada sesión... ...depende del periodo... ...es decir, como decía al principio de la sesión... ...hacemos un balance con él sobre cómo se ha sentido... ...sobre lo que cree que necesita para esa sesión... ...si acaba de lesionarse... ...si es realmente aguda la lesión... ...utilizaremos la terapia para acelerar la curación... ...para aumentar la circulación a nivel vascular... ...y que pueda sanar lo más rápidamente posible... ...luego cuando estemos en las etapas de recuperación... ...utilizaremos más la parte de calor... ...junto con maniobras mucho más globales... ...así que realmente depende de las sesiones... ...y de la demanda que tenga en relación con eso. ¿Con respecto a Kristoff en particular? Pues bien, con el paso de los años... ...las lesiones son cada vez más frecuentes... ...es el destino de todos los deportistas de alto nivel... ...el cuerpo empieza a estar un poco cansado... ...de tanto entrenamiento... ...y por eso estamos aquí... ...para ayudarle a mantenerse en su mejor momento... ...a pesar de sus activos y pasivos de lesiones. Para mí la fisioterapia... ...me permite acelerar su recuperación... ...cuando acaba de lesionarse. Por ejemplo, es esencial... ...que no pierda demasiada capacidad muscular... ...así que el hecho de que el dolor... ...se reduzca rápidamente... ...le permite volver a estar activo muy rápidamente... ...por lo que la recuperación será mejor... ...y podrá volver a entrenar mucho antes... ...que es lo que necesita. Bueno, lo que podría comparar... ...no es tanto para los deportistas... ...porque es cierto que para un deportista... ...siempre es difícil comparar lo que sería... ...si no hubieras hecho nada... ...comparado con lo que es al haberlo hecho. Hay personas que recuperan más rápido... ...otras un poco más lentas... ...así que es difícil tener algo concreto. Pero con respecto a todo lo reumático... ...por ejemplo, me parece que los pacientes... ...experimentan realmente la eficacia... ...desde la primera o segunda sesión... ...con la terapia indiva... ...en comparación con las sesiones... ...en las que no utilizamos la máquina. Así que digamos que el efecto analgésico se nota... ...y con solo sesiones de fisioterapia... ...llegaría un poco más tarde. Así que realmente me permite reducir... ...el número de sesiones que hacemos... ...porque entonces, en una o dos sesiones... ...la gente se da cuenta de la diferencia... ...y la eficacia que puede tener en su dolor. ¡Gracias! ...en una hora de ejercicio... ...con los últimos días... ...desde la primera sesión en 2016... ...es una whatnot kindería... ...es lo que día es. ...es lo que se ha quitado... ...es lo que sea, es lo que se puede salir... ...es lo que sea. a bunch of strides to get ready for some fast speed work on a regular day just stretch the body do a few little prehab rehab exercises and get the body ready to handle just a steady run and then get after my day so in order to prepare for an upcoming race it's kind of you you look ahead and then you plan backwards so like for a marathon it's somewhere between like 12 and 16 week build up so we kind of look 16 weeks out like which marathon am i doing and sometimes i know about that like a year ahead of time like that's the the goal and if we get there we get there but from there 16 weeks then you back up the training and and i mean i listen to what my coaches tell me but we we talk along the way and and figure out the build up from there but in order to prepare it's following that training plan and each week you just kind of like hone in on on more of the race plan and see how you're developing in your training so the hardest times in my career happened to be like in the build-ups to uh the olympic trials and i think both times in 2016 and 2020 you know there's a lot online there's a lot at stake and you you really really want it and you know the biggest goal for me was to try to make an olympic team and um in both situations i was a little banged up um 2016 was probably harder in a way because i was pool bound for the last seven weeks going into the race so and i didn't have like my typical routine with my you know physio and body work it was i was out at altitude and kind of just trying to get the right you know uh therapy to help me and you know it was my first olympic trial so you know being kind of banged up and in the pool and not really running was really mentally draining and tough um going into 2020 i had already had that kind of you know hiccupy experience so i was i was a little bit more knowledgeable and confident in my ability to cross train but you know there was even more at stake because it was in the second try and i really wanted to make it and i i sacrificed a ton to get there yeah so i think endiva is such a fantastic resource for therapy um i have used it before and i i you instantly get this warming sensation and you know it's loosening things up and getting things moving um you get a little bit of a manual experience like physio body work just with the tools working over the area and then it there's different probes that that work with it but i had a warming sensation that i knew something was going on internally and what i think is amazing about the device is you know certain other therapies whether it's massage or physical therapy like you could kind of mimic certain things at home you know like pressure points and you know rolling out and and scraping a little bit um but you can't you can't hone in on what's going on internally um so this is targeting like your tendons and ligaments and stuff like that that you can't reach yourself so i think that is such a good thing to have the access to um i think it's an integral part of therapy uh and your training plan because as athletes it's it's all about prehab and rehab and injury prevention and if i could have used this in my build-up so the 2020 trials or 2016 i think it could have helped me um maybe prevented an injury that that happened and i think in order to make it in this sport you got to be healthy and if you could use this in like a weekly routine or you know every other week i think it will just help escalate your athletic ability and help you reach your potential i i believe if i had indiva in my routine it could have made a difference in just my my performance in that whole build-up not just the race because the race i got injured and that's unfortunate but if i could have helped myself along the way i think it could have changed the outcome potentially yeah absolutely i think body work is so important in this sport in in mostly any sport to maintain your 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 body and to prevent injuries and just loosen things up so you can really reach your potential and 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 hold your truest form um for me it's i ideally it's at least once a week that i'm getting some form of body work so whether it's massage or physical therapy if if i can it would be two week two two times a week or even more if needed so if indiva was part of my routine working with some therapist if it was incorporated once or twice a week i think that would just be like ideal access to indiva and using it as part of your routine is a benefit period um it's science-based so it's working on things that you're you don't have access to just by yourself and for me it's it's the speeding of recovery so you know doing a hard session if you have something like this it'll just help escalate things moving and flow in your body and help speed the recovery and that's how you make it in the sport because if you could recover faster that means you could get after it the next day or two days later and go after it as hard as you did or even harder and and that's how you know you become better than somebody else your opponent so recovery is everything and speeding up the recovery and just making gains and treating your body right is how you're going to reach your potential i think having a good relationship with your therapist is everything as well if you're open and they could see things that you don't necessarily see so with indiva it's not just targeting the injury area it could be targeting somewhere that is the root cause of it you know sometimes something that hurting in your foot is really stemming from your back and i think using a device like this it could open up things that you don't even know they're bothering you and having the therapist with the machine is like such a great pair and it's a dynamic relationship with everybody and you have to have people that are looking out for you to make it and this device is just something to add to that pile of of you know help